Era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esta calle descubrido, vaya perdida, dejó que la pregunta, ¿qué tal yo? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento, pero encima de nada, o en la flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el tiempo. Después, me importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que el estado ha comenzado. Un poco a tu vacío. Un poco a tu vacío. Un poco a tu vacío. Es un hombre bello para dejar en sus dedos Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de tía, no es pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después al hablar de tu confianza y de finanzar tu pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas y un amor que se escaparon del tiempo Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene del pasado Eterna y vieja juventud Que me dejó algo pasado Como mis pájaros y luz ¡Gracias! 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 Gracias.